En el medio de usted, yo quiero verlo. Y ¿sabe qué? Me puso a mirarlo a los ojos. Y yo vi el rostro, el cosito que le sale de la divina misericordia. El rayo. El rayo. Yo no fui capaz como de mirar el sol así. Yo me tiro al sol. Así, mirar el sol así, vea, miren, sin parpadear, vea. Eso me lo entregó el señor. Ese fue el regalo que me dio de mirar el sol sin parpadear. Él va a contar un testimonio. ¿Y el rayo? No, ya. ¿Ya yo vi ese rayo? Está terminando. Síganlo. ¿Y el rayo y qué? Y yo me caía al suelo. ¿Se fue el piso? Ya. No, no, no. Dijo que estaba preparado. ¿Bien puede donar don Jorge? Es usted que yo hace muchos años, no sé, como tenía 10, 12 años. Yo corría el asunto. Yo había un examen y me decían, para dar suya, no se está, pero a lo bien, ¿no? Porque yo iba con muchas ganas de que me operaran. ¿Qué están oyendo? Ah, bueno, sí, hágale. Antes resulta que yo iba con muchas ganas de que me operaran porque uno ir al baño 20 o 22 veces en la noche, eso no es fácil. Uno no mantiene descansado. Antes resulta que me dicen, no, usted no le puede operar porque la postra está bien. Antes ya, ya trajo este señor por aquí. O sea, espera, el día que yo, que la Virgen me mandó a decir con él que la tenía que poner aquí, antes del 12 de diciembre, yo vine y lo trajaba donde mi papá. El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. El 2, sí, bueno, ya, ya él hizo un curamento, ya empezó a mi papá le ir a hacer la próstata y así. Y yo les digo, o sea, antes yo tenía algo de pereza de molestar, de pagarle bola al señor porque ya, yo iba, ¿a qué le voy a hacerle bola a mi papá? Yo no sé qué creía mucho en él, yo iba a tantos brujos a ver si de pronto me curaban porque ya los médicos, y bueno, yo le pedí a Dios, ya una cosa y otra. Y resulta que el señor, lo que hace que el señor me está tratando, me trató, ya mismo sentí la mejoría, 100 por, unos 70 por ciento. Y resulta de que ya, ahora que murió don Alfonso, fuimos a Cali, yo hice una visita al señor de los milagros. Y allá, allá me pasó algo en el, no sé, ¿cómo es que se llama? Que uno va a ver todos los testimonios, me dio a mí algo que yo no desea ocultarlo, porque a uno casi no le gusta que lo vean llorando ya a estas alturas, llorando así por tantos brujos. Pero las cosas de Dios no se pueden ocultar, yo debería ocultarme y fue y me dio un dolor en esta pierna desde aquí, cogiéndome todas las vejigas aquí abajo, como limpiándome de para abajo. La pierna derecha y eso hace que estoy como un rey. La gloria para Dios.